El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social estimó que la propuesta de rebajar un 50% los recursos que les son otorgados a las organizaciones políticas no será bien acogida por actores del sector. Fidel Lorenzo calificó además como una pérdida de tiempo el canal utilizado por el presidente Luis Abinader para dar a conocer a la nación una serie de anuncios. Del dicho al hecho hay un gran trecho. No creo que los partidos políticos van a ser unánime en acoger esa propuesta del presidente de la República incluso me imagino que muchos legisladores de su propio partido no apoyarían esa iniciativa. Y ojalá que los funcionarios que ganan salarios exorbitantes como los de Banco Central, Superintendencia de Banco y los otros órganos descentralizados que tienen salarios de lujo como si viviesen en Estados Unidos o en Suiza pudiesen imitar al presidente de la República y decidir bajarse los salarios también. Lorenzo ve como incierta la decisión de Abinader de repartir su salario durante el periodo de gobierno para cubrir las distintas necesidades de la población. Gracias. 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 Gracias.